Se dio la partida en The Winter Memory. Es bastante, bastante nivelada. Rápidamente por la parte exterior salieron a forzar a la punta. Hebeling Score salió por fuera a forzar a la punta. Por dentro pasando. Lucky Lona se va desplazando por la parte de adentro. Lucky Lona se va el comando por tres cuartos de cuerpo. Hebeling Score va atacando segundo, tercero por el medio. Y va quedando Thaisa. Va avanzando cerca. De cuarto se está colocando Downs Breezer. Va buscando la cuarta posición, quebrando la primera curva. De quinto va pasando Party Border. Va avanzando hacia el quinto lugar. De sexto se mete Tapille. Avanza hacia el sexto lugar. En el séptimo lugar ha quedado Law Promise Keeve. Ha quedado en el séptimo lugar. En el último lugar ha quedado Rinska. Está en la última posición. Ya están acercándose a los 900 metros. El comando lo mantiene por cuerpo y medio. Lucky Lona mantiene la punta por cuerpo y medio. Segundo está Hebeling Score. Está segundo. Por dentro Thaisa. Viene avanzando tercero. De cuarto por fuera va quedando Downs Breezer. Va quedando en el cuarto lugar. De quinto por dentro va avanzando Well Humorin. Va avanzando en el quinto lugar. De sexto se mete Tapille. Viene atropellando desde la sexta posición. Acercándose a los 550 metros. Lucky Lona mantiene la punta por un cuerpo claro. Por la parte de afuera va pasando Hebeling Score. Va pasando. De atrás viene avanzando Tapille. Viene pasando ejemplares también. Están en la recta afinada. El comando lo mantiene. Lucky Lona. Medio cuerpo en el comando. Dancing Breezer. Va emparejando por el medio. Dancing Breezer. Ha pasado hacia el comando. De atrás está avanzando Rinska. Viene empujando durísimo por dentro. Dancing Breezer. Adelante Rinska. Avanzando. Pasando de vía está Rinska. Con Irak Ortiz y Shabronga. Se están ganando de Winter Memory. Segundo va a ser para ejemplar Dancing Breezer. Tercer estrecho. Afuera está Prilla. Sobre Thaisa. Solamente hizo correr los derechos. Solamente hizo. Solamente hizo.